Gracias. 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 Amado, gloria a nuestro Dios en todos los cielos, en la tierra pasanos por el Amado, Señor te alabamos, Señor te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en los altos de los cielos, en la tierra pasanos por el Amado, gloria a nuestro Dios en los altos de los cielos, en la tierra pasanos por el Amado, tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad en nosotros y escucha nuestra oración, gloria a nuestro Dios en los altos de los cielos, en la tierra pasanos por el Amado, gloria a nuestro Dios en los altos de los cielos, en la tierra pasanos por el Amado, tú solo eres Santo, tú solo eres Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en los altos de los cielos, en la tierra pasanos por el Amado, gloria a nuestro Dios en los altos de los cielos, en la tierra pasanos por el Amado. Gloria a nuestro Dios en los altos de los cielos, en la tierra pasanos por el Amado, gloria a nuestro Dios en los altos de los cielos, en la tierra pasanos por el Amado, gloria a nuestro Amado. Gloria a nuestro Dios en los altos de los cielos, gloria a nuestro Dios en las hermosas, gloria a nuestro Dios en los altos de los cielos. E iré por él. A la descarriada. Curaré a la herida. Robos cruceré a la débil. Y a la que sea fuerte, la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a ajustar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabrías. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los lloros. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años internos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia. Después a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre. Porque el que tiene que reinar hasta que el Padre ponga abajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre. Y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Aleluya! 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 El hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tú estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, Era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá, Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apártense de mí, malditos, Vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, Sediento y no me dieron de beber, Era forastero y no me hospedaron, Estuve desnudo y no me vistieron, Enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos les responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, De forastero o desnudo, Enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará, Yo les aseguro que cuando no lo hicieron, Con uno de aquellos más insignificantes, Tampoco lo hicieron conmigo, Entonces irán estos al castigo eterno, Y los sustos a la vida eterna. Palabra del Señor. Bien por él, con el pastor, Pastoral, ¿sí? Entonces un obispo en el futuro, ¿no? Sí, sí, sí. Como ya he dicho, gracias. Por mí, es una renovación de la fe, Y celebrar con ustedes, En el tinieblas del mundo, Con todas las dificultades del mundo en estos días, Las dificultades como el pandémico, la incertidumbre por el futuro, las dificultades económicas, especialmente por ellos que son sin trabajo en este momento y sin esperanza por el futuro. Las dificultades de las familias, las dificultades de los jóvenes. Pero en medio de todo esto, estamos aquí como enseñar, como la realidad del reino de Dios. Celebramos hoy la fiesta del Cristo Rey. Son un Rey como los Reyes del mundo. Un Rey de la verdad, de la verdad. El Rey de la realidad, de la presencia del Señor entre nosotros, en cada uno de nosotros. Y somos reunidos aquí. En todas las partes del Arqueodósito, es por nosotros la realidad de la fiesta del Cristo Rey, la realidad de esperanza. Esta fiesta existe por nosotros y realizar en modo más profundo, que vivimos aquí con la esperanza de la vida eterna con el Señor. Esta vida aquí es una preparación por la vida eterna, por una vida con el Señor, en la totalidad de su existencia, en la totalidad de su amor por nosotros. Y si vivimos aquí, en este modo, podemos ver, ver a cada persona que encontremos durante el día, la realidad del Cielo, la realidad del Señor. Es por nosotros el Espíritu. Una demanda por usted. ¿Qué es el Espíritu? ¿Qué podemos definir el Espíritu del Señor? Si uno se demanda, ¿qué es el Espíritu? Usted habla siempre del Espíritu Santo del Señor. ¿Qué? No podemos definir, no podemos definir exactamente la realidad del Espíritu, porque es cierto. Es al delante de nuestra concepción. Podemos definir, podemos definir, podemos definir la realidad del Espíritu Santo, como San Anselmo se dice. San Anselmo se dice, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo es el beso entre el Padre y su Espíritu Jesús. El beso de Dios por nosotros, la realidad del Espíritu en nuestras vidas, es un beso de Dios cada día. Un beso de Dios por nosotros, individuos, un beso de Dios por nuestra comunidad. El sermón, el cómpito por nosotros, es compartir este beso de Dios, dividir como el beso de Dios, dividir como el Espíritu del Señor en medio de todas las dificultades del mundo. Es difícil, pero es posible. Es posible que el Señor nos ayude. Nos ayude con el Evangelio. Nos ayude con los sacramentos. Nos ayude con la comunidad cristiana, la comunidad católica. Nos ayude con la reverencia por sus palabras en el Evangelio, en las palabras del Santo Padre, en las palabras de los obispos, en las palabras de nuestros pastores. Debemos escuchar, escuchar en reverencia por las palabras del Señor en la iglesia, en nuestros pastores, en nuestros vidas. Esas palabras están por nosotros en el texto de Dios. Podemos escuchar la voz del Señor en la voz de los otros en nuestras familias, en la voz de los otros en nuestra comunidad. También en los días en los cuales es difícil de escuchar la palabra de Dios. Las personas difíciles en nuestros vidas. Las personas contrarias en la comunidad, las personas que es por nosotros sin, sin la fe, mas necesitan la fe. Es por nosotros cuidarlos la luz. Y abrir la puerta de la fe por ellos. Y compartir con ellos en nuestros filos de vida la realidad del Evangelio. Esa es la razón por este congreso. Y reanamarnos. Reanamarnos con la realidad del Espíritu. Y realizar el modo más profundo en cada uno de nosotros y en la comunidad. Ustedes, por mí, es una cosa maravillosa. Padre Joseph me ha dicho que ustedes están victoriosos. ¿Quién es el del Manhattan? ¿Quién es el Manhattan? ¿Quién es el Staten Island? También, Staten Island. ¿Quién es el Westchester? Oh, mucho. ¿Quién es el Rockwood? ¿Quién es el Orange? ¿Quién es el Soledad? ¿Es bueno si Soledad? Sí. Gracias a Dios, Soledad en estos bandanas de nosotros. ¿Y quién del Bronx? Nuestro Carol Brown, bien. Todos somos juntos con la familia de la fe. Escuchamos juntos la voz del Señor. Y por nosotros, esa voz del Señor es el acceso del Espíritu. Entonces, por nosotros debemos agradecer al Señor por eso. Esta noche, esta noche, cuando arriba a la casa, con el Señor, habla con el Señor como un amigo, como un miembro de su familia. Habla con el Señor de tres cosas importantes. Primero, por mí, Señor, esto es mi experiencia de su voz hoy en esta conferencia. Habla con el Señor, de la experiencia de esta día. ¿Qué es la experiencia del voz del Señor? Y habla con el Dios. En una conversación. En una conversación familiar con el Señor. Porque el Señor nos invita en su familia con el don del Espíritu. El don del Espíritu es una invitación de participar en la vida familiar de la Trinidad. Habla con el Señor. Es una cosa de verdad, Dios, cuando cantamos. ¿Por qué el Señor quiere hablar conmigo, un pecador? ¿Por qué el Señor quiere hablar conmigo siempre? Y yo olvido su presencia cada día. Olvido su presencia en los otros. Pero Él quiere hablar. Segundo, debemos hablar con el Señor de los dificultades. ¿Qué es por mí un gran obstáculo para vivir mi fe? Todos nosotros estamos obstáculos. ¿Qué es por mí una dificultad? ¿Un pecado? ¿Un problema? ¿Qué es por mí un obstáculo para ver, para escuchar la presencia del Señor en mi vida, en la vida de nosotros, en mi familia, en mi comunidad? ¿Qué es por mí? ¿Qué es por mí? Y agradecer al Señor. Debemos dar gracias cada día, en cada momento. Debemos dar gracias al Señor por su presencia. Especialmente cuando es difícil de verlo, cuando es difícil de escuchar su voz, cuando los otros no quieren escuchar su voz en nosotros. Porque con este senso de agradecimiento, con este senso de gracias al Señor, podemos ver aquí, como la vida del reino de Dios, como podemos iniciar con su gracia. El reino de Dios aquí, como podemos realizar la esperanza de la vida total en el cielo, demostrarse al Señor. Profesamos juntos nuestra fe. Creo en solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y todo lo visible y lo invisible. Creo en solo Señor, Jesucristo, y el único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engredado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos y con su filato. Cadeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo. Amén. Figuros del cuidado amoroso de Dios, que dijo, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Lo presentamos con nuestras peticiones. Por la renovación carismática en todo el mundo, que el Espíritu Santo siga derramando sus dones y carismas sobre nosotros, que sirvamos cada vez más humilde y eficazmente a la Iglesia, y que seamos más fieles a la voluntad de Dios en todo lo que emprendamos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Rey, roguemos al Señor. Por todos los que se han enfermado del coronavirus en estos días, para que encuentren tratamiento eficaz y sean acompañados en su sufrimiento, y por los familiares y el personal médico que sufren con ello, roguemos al Señor. Por los países más golpeados por el huracán Lota en esta semana, y sobre todo por las familias que perdieron seres queridos en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala y en Colombia, roguemos al Señor. Por la iniciativa nueva del equipo Renovar, nuestro Renewal Team, para que ayude a miles y miles de personas a encontrar o volver a encontrar la presencia amorosa de Jesucristo en sus vidas, roguemos al Señor. Te rogamos a él. Por Monseñor Edmund Wallen, el Cardenal Timothy Dolan, y todos los obispos de nuestra Arquidiócesis, para que el Espíritu Santo siga bendiciendo su ministerio episcopal y guiándoles en todo, roguemos al Señor. Te rogamos a él. Por todos nosotros, para que orientemos toda nuestra vida, según la invitación del Señor, de llegar al día del juicio, habiendo dado a comer al hambriento, dado a beber al sediento, hospedando al forastero, vestido y desnudo y visitando a los enfermos y encarcelados, roguemos al Señor. Te rogamos a él. Por todos nuestros hermanos y hermanas de la Renovación, que se encuentran gravemente enfermos, por todos los que han fallecido en este año, y por la intención de esta misa, por el descanso eterno de Martina Aival y Xavier Rodríguez, roguemos al Señor. Te rogamos a él. Dios del amor infinito, te pedimos humildemente que atiendas nuestras públicas, y nos cancedes lo que pedimos conforme a tu santa voluntad. Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 redención humana, y sometiendo a su poder la creación entera, entregará a su majestad infinita un reino eterno y universal, un reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso, con los ángeles y los ángeles, y con todos los corres celestiales, cantamos sin cerrar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra están llenas de su gloria, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra están llenas de su gloria, porque santo es el Señor, en el cielo y en la gloria, santo es el Señor, y en el cielo y en el cielo y en la gloria. Ay, ay, hosana, hosana, canta hosana, hosana, hosana al Señor. Dile, hosana, 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 hosana al Señor. Bendito el Señor, bendito el que viene, en el nombre del Señor, el cielo y la tierra están llenas de su gloria, porque santo es el Señor, y en el cielo y la gloria, porque santo es el Señor, y en el cielo y en la gloria. Ay, 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 hosana, hosana, dile, hosana, 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 hosana al Señor. Al Señor, al Señor. Tomó pan, santo de gracia, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, Tómenle, comen todos de él, porque ese es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y danle de gracia de nuevo, lo dio a sus discípulos diciendo, Tómenle, beben todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos asignas de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Gracias. 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 Pueden sentar brevemente, por favor. Yo simplemente quiero tomar estos momentos primero y antes que nada, claro, agradarle y darle al agradecimiento a Dios. Amén. Gracias al Dios Todopoderoso, a mi Cristo Rey, no del universo. Este, no sé si ustedes saben, pero es probablemente mi solemnidad más preferida después de Pascua. Después de Navidad, después de Navidad, porque de verdad es el culmen del año litúrgico, no de tiempo ordinario. Y ya vamos a entrar en un año nuevo. Amén. Católicos, escuchen. Vamos a entrar en un año nuevo. Amén. Yo no sé de ustedes, pero yo estoy esperando el año nuevo del Señor. Amén. Ahí está mi esperanza. Cuando le digan a ustedes, ah, el año 2020 no sirvió. Tú le digo, a mí que me importa el año 2020 porque el año que viene ahora es el año que el Señor me tiene a mí. Amén. Amén. Con mucha esperanza. De verdad, gracias a cada uno de ustedes. La fe de ustedes nos inspira a nosotros. Y yo sé que Monseñor está muy animado. Y él dijo, no, esta misma noche, mañana por la mañana. ¿Cuándo vas a ver el cardenal? Esta noche. Esta noche. Esta noche. Él dijo, cuando yo vaya de aquí, yo le voy a decir lo bueno que estuvo esto y voy a compartir la buena noticia con el cardenal. Amén. ¿Sí? ¿No? Es una bendición, ¿no? Y yo quiero de verdad dar las gracias a Dios. Hay tanto por qué agradecerle, pero primero a mi hermano, el Padre Shane. El Padre Shane se ha portado como un tremendo santo varón, ¿no? Con la parroquia. So, thank you, brother. De verdad, ¿no? Por el Padre Shane, yo puedo hacer lo que hago con ustedes. Porque él es el que me cubre con la iglesia, con la parroquia de San Antonio de Padua. So, gracias, de verdad. Y mi otra mano derecha, al señor Juan de la Rosa. De verdad, sin Forti, esto no pudiera ser. Yo le doy las gracias a mi hermano Forti porque él tuvo la misma visión de tener este congreso. Y para la gloria de Dios, nada lo paró. Porque esto es voluntad de Dios. Amén. So, gracias, de verdad, a los diáconos, a mis hermanos diáconos, ¿no? José Luis, diácono Luis, gracias por estar y compartir con nosotros, de verdad. Hay tantas personas, ¿no? Sujel, ¿dónde está Sujel? No, de verdad, no sé si ustedes saben, pero a Sujel le ha ido difícil este año. Ella ha perdido tres personas en su familia. Ella acaba de enterrar a su tío el viernes. Y después del funeral, ¿no? Llevando a su tío al aeropuerto, ella se vino conmigo. Y ella dijo, yo me regreso porque hay demasiado trabajo para la viña del señor. So, de la funeraria, de allá, vino inmediatamente para acá. So, gracias, Sujel, ¿no? Por todo, de verdad. También, ¿no? Gracias a Cruz. A Cruz, de verdad, no podemos correr la librería. Y todo sin ti. De verdad, gracias, ¿no? A Betty, ¿dónde está Betty? Betty, ¿dónde estás, mi chiquita? No, gracias, Betty. Gracias por todo. No es fácil, ¿no? No es fácil arreglar todo. A los Ujieres, yo tengo, discúlpenme, que se ponga celoso quien sea, yo tengo los mejores Ujieres del mundo. En San Antonio de Padua, ¿no? Los Ujieres son tremendos. Siempre están altillados al servicio. Y gracias, de verdad, a los Ujieres por todo. Al Ministerio de Música, a Cristian Escala y los elegidos. Gracias, ¿no? Gracias, de verdad. Gracias, ¿no? A mis hermanos, a los músicos. A todos los músicos, el fin de semana entero, a cada uno de ellos, ¿verdad? A MJ, gracias al Ministerio Juvenil por la noche de jóvenes que tuvimos. Gracias a Justo y a Chati Films por grabar todo esto, el video, ¿no? Gracias, Justo. Gracias a Iván por el sonido, Audio Geeks. Gracias, Iván, ¿no? María de la Cruz, tú sabes que yo te quiero mucho, sea lo que sea. María de la Cruz, gracias por grabar en Facebook. Son tantas personas. A los capitanes de todos los cuartos, de todos los salones, gracias a cada uno de ellos. Gracias al equipo de cocina por guayar la yuca. Gracias, ¿no? Esto no hubiese sido posible sin cada uno de ustedes. Y gracias a cada uno de ustedes por su dedicación, por su amor, por su entrega, por aguantar frío, por cambiar de salones, por tener paciencia. Gracias a cada uno de ustedes. De verdad, ustedes son la esperanza de la iglesia. Contamos con ustedes, hay mucho trabajo por delante. Antes que nada, ustedes saben, me lo han escuchado decir, ayuden a sus párrocos. Sean obedientes y dóciles a la voluntad de su párroco. Ellos lo necesitan más que nunca. Amén. Cuando usted regrese a su párroco, usted le va a decir, el Padre Joseph y Monseñor nos dijeron que tenemos que ayudarle a usted. Es primero ayudar a su párroco, a su comunidad y luego ayudar a la iglesia de Nueva York que tanto lo necesita. Gracias, Monseñor, por recordarnos que el Espíritu Santo es el beso de Dios. Amén. Amén, qué lindo es eso, el beso de Dios. Qué lindo, de verdad. Y yo no sé de ustedes, pero tenemos tarea esta noche. Cómo me fue en el congreso y hablar con mi amigo Jesucristo. Y luego presentarle todos mis problemas, todas mis ansiedades, todas mis dolencias, porque Él nos escucha como un amigo. Y luego finalmente salir a hacer la obra, la misión que Él nos está llamando. Una humilidad muy linda que se quedó grabada ya, ¿verdad? Y yo voy a hacer eso esta noche. Y darle gracias a Dios, como dijo Él. Dale gracias a Dios. Primero voy a hablar con mi amigo Jesús. Luego, ¿qué voy a hacer? Dale todos mis dolores, todas mis tristezas, todas mis penas. Y finalmente, agradecerle, agradecerle. Y no hay mejor agradecimiento, lo sabemos que la Eucaristía. Pero también decirle gracias con nuestros labios y con nuestros corazones. Eso es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy dándole las gracias a ustedes, porque ustedes son la iglesia. Que el Dios me lo siga bendiciendo. Y venga lo que venga, pase lo que pase. Acuérdense, pueden cerrar los templos, pero nadie puede cerrar la iglesia de Jesucristo. Y debemos agradecer al Padre Joseph por todo, toda su obra por nosotros y por la iglesia. Por mí, esta noche es verdaderamente una renovación de Jesucristo. Gracias. Mi obra, mi trabajo, es un trabajo strano. Siempre con las dificultades en la iglesia. Y a veces es difícil por mí de recordar la esperanza. Dejo hablar honestamente con ustedes. Es difícil a veces. Gracias. Pero esta noche es por mí. En este año nuevo. En esta fiesta del Cristo Rey. Por mí, su fe es una renovación por mí. Gracias. Gracias en el nombre del cardenal. Gracias. Es lo mismo por él. Esta noche, dejo retornar ahora para hablar con él de un problema. La primera, dejo hablar con él de esta experiencia. Porque por él y por mí, eso es la realidad de la iglesia. Gracias. Gracias. Y la música es increíble. Ustedes vean... Ven conmigo al catedral. Una renovación de la música de la diócesis. Gracias por eso. El Señor está con ustedes. La bendición del Señor Todopoderoso, Padre, Dios y Espíritu Santo. La santa misa ha terminado por el ira y de paz. Gracias. Gracias. Un, dos, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Música Tú eres la luz y el aire que me libertan Tú eres el viento que sopla mi barca al puerto Oh, de ti yo dependo Sin ti yo me muero, me muero Te has cometido en el centro de todo lo que yo pienso Y ni siquiera un momento quiero apartarte de mí Porque tu amor he encontrado más de lo que yo he soñado Ahora todo lo que tengo quiero entregarlo a ti Te has cometido en el centro de todo lo que yo pienso Y ni siquiera un momento quiero apartarte de mí Porque tu amor he encontrado más de lo que yo he soñado Ahora todo lo que tengo quiero entregarlo a ti Música Tú eres la lluvia que me refresca Tú eres la luz y el aire que me libertan Tú eres el viento que sopla mi barca al puerto Oh, de ti yo dependo Sin ti yo me muero, me muero Te has cometido en tu centro de todo lo que yo pienso Y ni siquiera un momento quiero apartarte de mí Porque tu amor he encontrado más de lo que yo he soñado Ahora todo lo que tengo quiero entregarlo a ti Te has cometido en el centro de todo lo que yo pienso Y ni siquiera un momento quiero apartarte de mí Porque tu amor he encontrado más de lo que yo he soñado Ahora todo lo que tengo quiero entregarlo a ti ¡Gloria a Dios! ¡Barón de Dios! ¡Barón de Dios! ¡Santo, santo, santo! Ya he convertido en el centro de todo lo que yo pienso De todo lo que hago y todo lo que pienso Ya he convertido en el centro de todo lo que yo pienso Porque tú escupas mi tiempo y todo mi espacio Ya he convertido en el centro de todo lo que yo pienso Dueño de mis palabras, dueño de mi alma Ya he convertido en el centro de todo lo que yo pienso Porque tú eres el motivo de este canto ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tú eres la lluvia Que me refresca Tú eres la luz y el aire Que me libertan Tú eres el viento Que sopla mi barca al puerto De ti yo dependo Sin ti yo me muero, me muero Te has convertido en el centro de todo lo que yo pienso Y ni siquiera un momento quiero apartarte de mí Porque tu amor ha encontrado más de lo que yo he soñado Ahora todo lo que tengo quiero entregarlo a ti Te has convertido en el centro de todo lo que yo pienso Y ni siquiera un momento quiero apartarte de mí Porque tu amor ha encontrado más de lo que yo he soñado Ahora todo lo que tengo quiero entregarlo a ti Te has convertido en el centro de todo lo que yo pienso Dueño de mis palabras, dueño de mi alma Te has convertido en el centro de todo lo que yo pienso Porque tú eres el motivo de este canto Te has convertido en el centro de todo lo que yo pienso Dueño de mis palabras, dueño de mi alma Te has convertido en el centro de todo lo que yo pienso Te has convertido en el centro de todo lo que yo pienso Te has convertido en el centro de todo lo que yo pienso Te has convertido en el centro de todo lo que yo pienso Te has convertido en el centro de todo lo que yo pienso